¿Qué es lo que se ha hecho con el Partido Socialista? No votar la ley requerirá que estén siempre dando muchas explicaciones de por qué no votaron esa ley. Fue ayer aclarado de manera contundente por la Secretaría General en el Comité Ejecutivo, creo que lo explicó también a los medios, asegura que todos esos pagos figuran en la contabilidad, que hay una única contabilidad y que esto va a ser puesto de manifiesto ante el juez. Por tanto, yo lo que confío es que todo este tema se aclare cuanto antes. Lo único que quiero recordar es que en lo que llevamos de legislatura, el presidente del gobierno ha intervenido en esta Cámara en 120 ocasiones. 120 ocasiones, no cuento las veces que también ha estado en el Senado. Por tanto, esta es una democracia verdaderamente parlamentaria donde el presidente rinde cuentas y rinde cuentas con regularidad. Como digo, el gobierno acumula ya cerca de mil intervenciones. El presidente del gobierno es 120. Lo que estamos conociendo supone un descrédito muy profundo para ese sindicato, para un GT, que es un sindicato histórico muy importante en España. Y por tanto, eso debería preocuparles profundamente. Y las últimas informaciones, además, revelan un desprecio a la industria nacional, que yo creo que es preocupante. Porque dan esa idea de una sensación de desapego y de desprecio hacia lo que producimos en España y el trabajo que se crea aquí. Y las últimas informaciones, además, denuncian los vocales que corresponde designar al Congreso de los Diputados. Tenemos cuatro orientaciones en las puertas generales, en el Congreso y en el Senado, que por tanto, ya van a la ley de los otros actividades políticas del Congreso de los Diputados. Porque me parece que es un consenso y para llegar a un acuerdo, de hecho, incorporamos muchas... Pues el PSOE para reformar el reglamento, que el presidente del gobierno pueda ser interpelado. Pero entiende usted que hay algunos grupos...